Kiva, ritmo sexual de Cuba Una bonita melodía que hemos seleccionado con todo el ritmo sexual de la música cubana Estamos con Carivali de Willy Estamos haciendo ritmo en la azotea Richard Sánchez ¿Cómo dice la música cubana? Venga Chicharito Quinta de Herreros Para Boy Morales La gente de Ciudad Nesa ¡Anda! ¡Qué bonita música cubana! El Frijol Ciudad Nesa ¡Olivamos un saludo! Llegó la banda de la asuncionista Palapa ¡Andate Noche Rosas! ¿Cómo dice? ¡Dice! ¡Qué bonita música cubana! ¡Ahí! ¡Échale Benito Juárez! Amalia 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 Am Pelón Que bonita música cubana Vaya que sabor Suena lo bonito y dice Para el Román alias La Jaiba Ahí Llegó la banda maldita de la Asunción y Zapalapa, México Bolivamos un saludo y dice Trompetas Cubanas Sí En escena y en acción El Subrompero Llegó el famoso Neto Bolivamos un saludo Música sabrosa con sabor a Cuba Para que usted lo baile lo goza y se divierte en este programa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ándale frijol de Ciudadesa El Juanito de Zapalapa Crisan 7 minutos el Peñón Rompelo Mira que bonito sabor Mira que bonita música cubana En escena y en acción el Club Rumberos El dice, 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 dice que dice Juventud Latina Tepito, México Sí Sí Vámonos con ritmo Llegó el Chester Llegaron los Cajos de Zapotitlán, Tláhuac Para el Chipilín Bolivamos un saludo Ahí ¿Sea? ¿Sea? Vaya que se acaba Vaya que agoniza la música cubana Carlos Esbali Y el Boricu, el Tahuacuacuabaliano ¿Sea? 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 Amalia, 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 Amalia Clarita, Clarita, Baila, Boricu Amalia, 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 Amalia Pisa y Jato, Tino 66, Soluquita la Bella Vicky su princesita Mari Acá va la maestro Dale cinco pedacitos para la rueda Dale cinco pedacitos para los rumberos Ahí muchachos Chulada de Huaracha Alfredo de la Rosa, le damos un saludo Vaya Laura Moreno ¿Sea? 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 Saludos Willy Para José Marcelo La banda de Tizapán de Zaragoza Vaya Rubí Corro Y la tremendísima Chula Baby Ahí muchachos Mira que se acaba El famoso cálice de la cancelaria Coyoacán Mari Casillo La chaparrita El cartel Amalia, 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 Amalia Pero caballero la rumba fue Amalia, 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 Amalia Me voy, me voy, me voy ¿Sea? Amalia, Amalia, Amalia Que baile Benito Un aplauso para el club rumberos Pues es difícil Yo no bailo nada Y créanme que hoy Pues estamos Pues degustando Con toda la gente bonita que hoy Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net